Profundo, muy profundo, muy profundo, muy profundo y lo primero que llega ahí, cuéntame qué es. ¿Cómo tristeza? Tristeza, bien. ¿En qué parte de tu cuerpo se encuentra? Localízala, es fácil. ¿En la garganta y en el pecho? Sí. Vea el origen de esa tristeza, Loria. Permítete ir ahí. Permítete sentir. Y vea ese momento, ubícate. Y revisa qué la genera o qué la origina. Vamos a ir de viaje y mi papá se va a quedar. Mi papá se va a quedar. Y me da mucha tristeza que se quede solo. ¿Y cuántos añitos tienes ahí? ¿Cómo cinco? Tengo cinco años. Bien. ¿Te quieres acercar a papá y decirle que estás triste porque se va a quedar solito? No puedo. ¿Y qué te lo impide? Como que es muy rígido, muy enojón. No, no. Yo voy a contar del uno al tres y permites que Ramón se exprese a través de tu mente y de tu boca. Tú sabes que eso es posible porque todos somos canales. Voy a contar del uno al tres y cambias. Yo voy a hablar. Tú quédate ahí a un ladito y que yo hablo con él. Uno, dos, tres. Cambia. Don Ramón ya se dio cuenta que la niña está triste. ¿Y ya se dio cuenta que ella siente feo de que usted se va a quedar solito? ¿Cómo que no lo había notado? Es que ella no se atreve a decirle nada porque usted es así como muy recio. Y dígame, don Ramón, quiere decirle algo a la niña o más bien acérquese a usted para que ella le pueda decir. Allá, agáchese ahí, siéntese a un ladito de ella. Vamos a escuchar qué le va a decir. Ahora, cielo, ya le puedes decir a papá. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Por qué sientes feo? Porque se va a quedar solo. Como un mes y medio que nos vamos. Y me preocupa. Ahora, escucha qué te dice papá. Repite lo que te estoy diciendo. Que no me preocupa y que él ya está grande, que puede hacer las cosas solo, que quiere que nos divertamos, que vayamos de vacaciones. Mira, qué bonito. Ahora que papá te está diciendo eso, ¿te sientes más tranquila? Sí. ¿Le quieres dar un abrazo? Sí. Ahora abraza a papá y dile que a veces no puedes decirle lo que piensas porque te da como miedo, porque él es muy recio. Y eso asusta a cualquier niño, no nada más a ti. Habla con papá. Si quieres, lo puedes hacer en silencio o en voz alta, como tú te sientas mejor. ¿Lo estás diciendo? Sí. 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 Gracias. ¿Quieres repetir lo que te dice papá? ¿Que me quieres mucho? Te quiero mucho. Que siempre trabaja para nosotros. Que nos quiere dar lo mejor. Y que soy buena niña y estudio. ¿Que soy buena niña? Que merezco el premio de mis vacaciones. Que merezco el premio de mis vacaciones. Mira qué bonito. ¿Ya viste? Que estabas ahí toda preocupadilla. Ahora que papá te está explicando todo eso, ¿te sientes más tranquila? Sí. Dale, mire qué bonito. Entonces ahora sí ya te puedes ir con tranquilidad a tus vacaciones. Sí. Dale. Ahora sí. ¿Te dices algo más papá? No, nada más estoy sintiéndolo. Eso. Siente ese abrazo. Siente su fuerza. Toma su fuerza. Esa fuerza de papá. Esa fuerza que solamente los papás saben dar, ¿cierto? Los papás hombres, porque las mamás también dan otro tipo de fuerza. Ahorita toma esa. Porque le va a hacer falta a Leonor la adulta. Ya está. Bueno. Ahora vámonos a otro momento. Algún momento en tu vida que te haya afectado. De alguna forma. Sí. Donde te sentiste mal contigo o con alguien más. Donde hubo algo que callaste, que no pudiste expresar. Donde te lleve tu mente inconsciente. Ella es la que sabe. Estuve muy profundo, muy profundo. Uno. Dos. Tres. Ya estás ahí. Uno. Y cuéntame qué está sucediendo. Date permiso de sentir. Dicen que las lágrimas nos dan una buena lavadita. Nos lavan el corazón de tanta tristeza, de dolores. Llora lo que sea necesario. Suelta toda esa carga. Y cuéntame qué está sucediendo. Estoy en las escaleras de una escuela. Estoy en las escaleras de una escuela. Sí. Está en frente de mí la persona. Que en ese momento creo que quiero mucho. ¿Germán? Sí. Está en frente de mí, Germán. Te acabo de decir que estoy embarazada. ¿Le estoy diciendo que estoy embarazada? Le dice que luego hablamos y se retira. Luego hablamos y se retira. Muy bien. Le siento mucho dolor cuando se va. Siento mucho dolor cuando se va. Ahora, ¿cuántos años tienes ahí, Eludia? Más o menos. Como 26 o 27. 26 o 27 años. Bien. Ahora, lo vas a detener y lo obligas a quedarse ahí. Tápale el paso y haz que te escuche. Con esa fuerza que acabas de tomar de papá. ¿Recuerdas? Bien. Bien. Con esa fuerza, deténlo y haz que te escuche. Tápale el paso y oblígalo. ¿Ya está? Sí. Bien. Ahora dile todo lo que necesitas decirle. Nada de que luego hablamos. Bien. 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 Y dime que te contesta Nada, se quedó callada Con lo que le acabas de decir ¿Estás tranquila o le quieres seguir diciendo más cosas? No, creo que estoy tranquila Revisa bien, si es necesario que le digas más, dile más Todo lo que te guardaste, díselo Dile que cuando pasen los meses te darás cuenta, te enterarás Que se casa con alguien más No te quedes con nadie Dile todo, todo, todo lo que te callaste durante tantos años ¡Gracias! Y dime por favor que te contestas Lo dice, no Ahora permite que se exprese, yo quiero hablar con él Voy a contar del 1 al 3 y cambia 1, 2, 3, cambia Germán ¿Y qué tienes que decir a todo lo que te está diciendo el odio? ¿Alguien te obligó a tener sexo con ella? ¿Intimidad? No ¿Y entonces por qué no, si no querías una hija o un hijo ¿Por qué no te protegiste? Tan simple como ir a la farmacia, eso era todo ¿Cierto? Yo le prometí que si salía embarazada nos íbamos a casar Y ahora que sale embarazada, te vas ¿Entonces dónde está tu promesa? ¿Así dices para que ella accediera? Tal vez Eso no es de caballeros, Germán No es de hombres ¿Le quieres pedir perdón? ¿Por haberla engañado? Dijiste, le prometiste y no cumpliste ¿Lo quieres hacer? Pues Eso es lo menos que puedes hacer Ya pasaron más de 20 años Ni siquiera te interesa conocer a tu hija Eso es lo menos ¿Cierto? Sí Es lo menos porque ni siquiera te preocupaste por sus pañales o su leche Ahora entonces pídele disculpas A Elodia por haberla engañado Por nunca haberte hecho cargo de esa bebé Elodia ¿Quieres perdonar a este mensajero? Al parecer solamente Llegó a traerte un regalo nada más Y los mensajeros eso hacen Entregan el regalo Y se retiran Y nunca más los volvemos a ver Eso hacen los mensajeros ¿Perdonas a este mensajero? Sí Bueno, entonces perdónalo ¿Le quieres dar gracias por ese bonito regalo que te dio? Sí Bien Revisen tu corazón Si hay alguna cosa que esté ahí guardada sin salirse Ahorita es el mejor momento para retirarla Me dime ¿Ese resentimiento ¿Ya no está? ¿O sigue en cuestión poquito? Claro Bien Entonces ahora que ya lo has perdonado ¿Me entregas esa tristeza? ¿Me llevo esa baja autoestima? Ya no la necesitas Ya no la necesitas Se lo di Sí Bien Ponla ahí Que yo me la llevo ¿Estás lista? Sí Bien Ahora nos estamos llevando a esa tristeza Estamos sacando esa tristeza Siente Percibe Cómo la estamos sacando Estamos sacando esa tristeza Se va la tristeza Hazte consciente de cómo se va esa tristeza Añeja Se va esa tristeza Se va Sacamos la tristeza afuera Y ahora podemos poner autoestima Amor propio Valentía Valor Coraje Entusiasmo Positivismo ¿Qué más quieres poner ahí? Yo ya te di unas ideas Tranquilidad Paz Tranquilidad Paz Ajá Armonía Ajá Armonías Armonías Amor 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 Bien Aceptación 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 Bien Entusiasmo Entusiasmo Motivación Bien Equilibrio Libre Excelente Excelente Y dime ¿Hay algo más que le quieras decir a ti hermano? ¿Hay algo más que le quieras decir a ti hermano? Agradecimiento Agradecimiento Ajá Y su camino por separado Agradecimiento y su camino Allá lejos Cada quien por su lado ¿Cierto? Sí Bien hecho Ahora entregale al universo Su aprendizaje Su trabajo Lo que él decida crear Con su hija Con Andrea Él sabrá Ella sabrá Eso es Algo Que a ti ya no te corresponde ¿Cierto? Libérate de eso entonces Y ahora vámonos a otro momento A un momento en tu vida Que te haya afectado Busca donde inicia la inseguridad Para desarrollar o para ejercer lo que aprendes No lo busques tú Tú no lo razones Permite que tu mente interna lo traiga Ella sabe perfecto qué hacer Uno De profundo Profundo Dos Un poco más Profundo Tres Ya estás ahí Tres 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 ¿Ya estás ahí? ¿Y qué está sucediendo? Me dijo, estoy en la primaria Estoy en la primaria Me gusta mucho Jugar deportes Pero creo que no soy buena Pero creo que no soy buena ¿Y por qué crees eso? ¿Alguien te lo dice? No, estamos jugando como al softball ¿Softball? Algo con una pelota, pero... Todas mis demás compañeritas son muy buenas Y a mí se me pasa la pelota Muy bien ¿Y ahí sientes que no eres buena? Sí, los demás que están viendo empiezan a decir Ahí está el hoyo ¿Quién? ¿Quién? Ahí está el hoyo ese Ahí está el hoyo Y siento así como... Muy exhibida porque... No puedo cachar No puedo detener Hay algo que se llaman competencias Y tú lo sabes muy bien, ¿cierto? Sí También hay diferentes tipos de inteligencia Existe la inteligencia emocional La inteligencia musical La inteligencia de las relaciones interpersonales La inteligencia matemática Muchos tipos de inteligencia Entonces todas las personas somos inteligentes ¿En alguna de ellas? ¿No en todas? No, pues imagínate en todas Hombre, pues ya no estaríamos aquí Ahora trae a tu mente A tu pantalla mental ¿Cuáles son tus inteligencias? Y dímelas Lo primero que llegué Soy Buena para Socializar Inteligencia y relaciones interpersonales Ajá Para observar y darme cuenta Muy bien Una inteligencia observadora Que no todo mundo tiene Ajá Para sentir a la otra persona Ajá La inteligencia de la percepción ¿Qué más? Era muy inteligente Soy muy inteligente ¿En qué? En la escuela siempre tenía los primeros lugares O diez En la escuela siempre tengo los primeros lugares Bueno, ahora te das cuenta Que el no tener esa habilidad o destreza del deporte No importa Porque tienes las demás inteligencias Y por lo que acabamos de ver son varias ¿Te das cuenta? Ajá Ahora entiendes, ¿cierto? Sí No quieras ganarte todas las inteligencias Y entonces los demás ¿Con qué nos quedamos? ¿Cierto? Ahora que entiendes Que tienes otras inteligencias Me entregas Ese sentimiento de sentirte expuesta Ante todos al estar jugando Con una pelota Ajá Ven nomás Una inteligencia de jugar con una pelota Pues nomás es divertida Pero así como que digas tú Que interesante, interesante Pues no tanto ¿Cierto? Ajá Además es bien cansado Y uno termina todo apestoso Ahí sudado ¿Por qué es eso? Ajá ¿Estás lista? ¿Nos llevamos esa tristecilla? Es una pequeña tristecilla Ni siquiera una tristezota Ajá ¿Estás lista? Sí Bien Ahora nos vamos a llevar esa tristecilla Estamos sacando Solo se cae del recuerdo Lo estamos sacando Lo estamos sacando Siente Esté consciente de cómo se va Se va, se va, se va Fuera Fuera, fuera Ahora sí puedes poner algo lindo ahí Puedes poner más inteligencias O más diversión Porque no todo en la vida son inteligencias Digo también Divertirse es bonito Pon nieves Pon charcos Pon columpios Pon bicicletas Pon mascotas Caballos Las vacaciones esas Las vacaciones esas de dos meses Dime qué más vas a poner Cuéntame Lo que siempre le ha gustado hacer Meditar Meditar Escuchar música Ándele Eso sí Ponga ahí música bonita Ponga un lugar hermoso Ponga un lugar hermoso para meditar Y estar en contacto Con tu yo superior Eso sí Eso sí vale la pena ¿Te gusta? Bien Y mientras estás poniendo esa música bonita Esa meditación Y ese contacto con tu yo superior Ve profundo a profundo Y encuentra otro motivo De esa inseguridad Ya sé ¿Y qué ha llegado ahí? Cuando tuve problemas de la tiroides Estaba tan avanzado Que tenía Pérdida de memoria Y reprobé un examen Y todos estaban contentos Con sus seis Y todos estaban contentos Con sus seis Pero yo no había sacado Más que tres vuelos ¿Y ahí dónde estás? En la universidad Ahora te das cuenta De dónde vienes en seguridad ¿Te das cuenta? Sí ¿Y qué aprendes hoy? Dile A identificar A identificar A que fue por una enfermedad Punto ¿Cierto? No hay más que buscar ¿Eso es todo? ¿Te das cuenta? Ajá Nada más se lo odia Eso fue lo único Que pasó ¿Qué está llegando a tu cabeza Cuenta Fue Triste porque Yo me consideraba muy inteligente Y cualquier cosa Reíptola captaba Ajá Y a partir de la tiroides Empecé a perder Mucha memoria Bien Ahora que ya te das cuenta ¿Por qué sucedió eso? ¿Qué aprendes? Dime Tal vez que me tengo que esforzar más Que no hay preocupación Mira yo te voy a explicar Hay personas que se ven muy arregladitas Muy lindas Así Con su cabellito bien bonito Muy así arregladas Con su traje Su corbata Muy guapas Pero cuando les da gripa Se les ve la nariz roja Los ojos llorosos Caminan chueco Todo el cuerpo les duele Y van así con el portafolio Todo por ningún lado ¿Sí o no? ¿Vaya que sí? Sí Y donde quiera Dejan sus clínex con mocos ¿Sí o no? Sí Ah pues claro Y luego donde quiera Andan estornudando Esparciendo ahí el virus De la gripa ¿Sí o no? Sí Ah bueno ¿Y qué por eso ya Dejan de tener sus cualidades? No Ah bueno Pues es lo mismo aquí Es una enfermedad Cuando se les quita Bueno pues ya Ahora si la tiroides Anda así Vamos a cambiar Los pensamientos Eso es todo Tú sabes Cómo se hace eso ¿Verdad que sí? Tú sabes Cómo cambiar Tus pensamientos Ahora sí El universo Lo permite Comunícate con tu guía Con tu maestro Y pídele que se haga presente Que necesitamos de su asistencia Y dime ¿Ya está ahí? Sí ¿Lo sientes? Sí Sí Bien Maravilloso Ahora sí Puedes pedirle Que por favor Pida autorización A la luz Para retirar Esa enfermedad Ya no la necesitas Ya no hace falta Ya pasaron muchos años Desde aquel desaire De cuando te entusiasmaste Con el Mensajero Mira que entusiasmarse Con un mensajero Pues a quién se le ocurre Imagínate que llegue Uno de estafeta A mi casa Y que yo me entusiasme Con él Pues bonita cosa Voy a hacer yo con eso ¿Cierto? Ahora tú ríete De ti misma Por andarte Entusiasmando Con un mensajero Que viste ahí En la escuela Ve nomás Y luego en la escuela Listo Ahora que ya sabes Bueno entonces Pídele a tu ser de luz Que por favor Pida autorización Para retirar Esa enfermedad Y tú pondrás De tu parte Los pensamientos Desde hoy Serán positivos Con actitud Bonita Yo voy a guardar Silencio Para no interrumpir Y me dices Lo que te esté diciendo Bien Gracias. Y dime, ¿qué te dice? ¿Sabes? ¿Te dice tú sabes? No. Dice que mucho tiempo me quedé callada. Me dice que mucho tiempo me quedé callada. Que no decía lo que me gustaba o me dolía. Y que es una forma de hacerme consciente de todo lo que me estuve tragando. Es una forma de hacerme consciente de todo lo que me estuve tragando. ¿Te das cuenta el silencio como puede dañar a las personas? Sí. El no decir lo que piensas. ¿Me quieres decir que ya estás lista para decir lo que piensas? Sí. Bien. Entonces, si ya estás lista para ser asertiva, entonces ya se puede llevar esa enfermedad. Ya lo hiciste consciente. Ya lo sabes. Entonces ya no tiene por qué estar ahí el problema de la tiroides. Entonces, que por favor pide autorización para que lo retire, que tú desde hoy pondrás tu parte. Sí. Sí. Gracias. ¿Me quieres platicar cómo lo retira? Es común. ¿Cómo se acercara a su mano llena de luz? ¿Cómo se acercara a su mano llena de luz? Y estuviera despegando algo que estaba ahí atorado. ¿Verdad? 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 ¿Mucho mejor? Sí Bien Le quieres decir a tu maestro Si alinea tus chakras Y equilibra tus energías Sí Bien Y dime En tus chakras Ya se lo pedí y está Como acá En tu cabeza Con una luz Blanca que va entrando Y hay algo que sale por mis pies ¿Qué es eso que sale por tus pies? Como una luz blanca También Como si estuviera en un eje Con toda tu disposición Para que salga eso Que se vaya Ya es tiempo Ya es hora ¿Cierto? Muchas gracias Para que salgas cuando estás lista me dices para regresar le quieres pedir a tu ser de luz algún mensaje antes de despedirnos tres tres quieres repetir en voz alta lo que te dicen no tengas miedo a caminar no tengas miedo a caminar yo siempre voy contigo en los caminos difíciles te sostengo ahora que sabes que está ahí contigo en los caminos difíciles y no en los tan difíciles también significa que ya estás lista sí a iniciar una segunda etapa de vida sí libre donde podrás expresarte así también libremente sí eso porque hoy has tomado la decisión y desde hoy ya está hecho ¿cierto? sí significa entonces que podrás pondrás en práctica tus nuevos conocimientos sí sin temor a equivocarte sí pregúntale a tu ser de luz qué opina de eso dice que para eso estoy aquí ¿para qué estás aquí? para poner en práctica todo lo que sé ¿te das cuenta? entonces si no pones en práctica al rato vas a tener que volver a cursar la misma materia no hombre qué aburrimiento imagínate ahí vas otra vez a cursar español no pues cuando vamos a acabar ¿estás de acuerdo? sí entonces vamos practicando si pones tu amor todo debe funcionar bien porque el amor es el que sana no la terapia no te das cuenta la terapia solamente es un vehículo cuando te conectas con ese amor bueno entonces ya puedes resolver cosas y eso es lo que estás haciendo hoy ¿listo? sí bien entonces pon mucho amor ahí en tu corazón para las futuras personas que atiendas pero primero para ti porque si tú no tienes amor entonces ¿cómo vas a repartir? pues yo quiero saber ¿verdad que no hay forma? sí ¿cómo voy a repartir flores si yo no tengo peras? no tengo peras ¿cierto? podría repartir peras pero flores no entonces ¿estás lista para empezar? eso siéntete segura feliz positiva libre te expresas con total claridad ahora prepárate entonces porque vamos a regresar uno estamos regresando y te sientes ligerita ligerita como que te quitaste un peso de encima bien grandote bien pesadote pesadote estamos regresando dos te sientes muy alegre muy feliz más de lo que ya eres estamos regresando tres cuatro ligerita ligerita muy feliz cinco despierta siento que bajé en el tiempo y no traje maleta y eso es lo mejor ¿no? porque eso de cargar maleta en hombra pues que pesado está ¿cierto? sí muchas gracias gracias a ti gracias a ti por confiar no gracias gracias que bárbaro había cosas que ni me acordaba ¿de qué no te acordabas? cuéntame de lo del viaje que íbamos a hacer con mi papá todas las vacaciones antes la escuela era julio y agosto no salíamos en junio no? sí en septiembre entrábamos ¿no? sí sí mi mamá era de La Paz nosotros vivíamos en Sonuita y mi papá cada vacaciones los mandaba para allá ajá con mi mamá pagaba pues pues éramos cinco y mi mamá entonces pagaba para que desde Sonuita pues nos fuéramos de vacaciones a La Paz pues yo iba muy contenta ¿verdad? porque pues salía a playa nos sacaban a pasear pero si no me acordaba de ese día que se me sentía o sea triste de dejarlo mira ahora ya está usted lista sí ya te das cuenta de que también tienes nuevas que siempre has tenido inteligencias ¿no? sí de diferentes tipos habilidades de diferentes tipos competencias de diferentes y qué bueno si no entonces todo el mundo estaríamos así como muy aburridos porque todo el mundo se abrió lo mismo sí ajá que flojera es eso ¿no? sí quisieras que compartiéramos tu experiencia Elo que otras personas la pudieran ver en internet ay ahí se me da pendiente porque sale el te ponemos cuadritos para que no te veas ajá perfecto siendo así adelante ¿quieres decir la fecha de hoy? sí hoy es 13 de mayo de 2016 ¿y en qué ciudad estamos? en Mexicali Baja California ¿cuál es la comida típica de aquí? híjole pues es entre dos porque todo el mundo diría que los tacos de carne asada en verano ajá y la comida china que no es china que es muy este mexicalense mexica este comida china mexicanense sí ajá que ya no o sea que es típica de aquí de Mexicali nada más esta comida porque dice que que no es como los chinos lo hacen ok ¿cuánto tiempo crees que llevas ahí?